Strike es una aplicación de pagos con presencia en Estados Unidos y El Salvador y he recibido mucha atención últimamente con el anuncio de la legalización de Bitcoin en El Salvador. En este video vas a aprender las 10 cosas que tienes que saber de Strike antes de comenzar a utilizarla. Vamos a hablar de su funcionamiento, su historia, la disponibilidad, cuáles son los límites y las comisiones y algunas desventajas y muchas otras cosas más. Y al final te voy a dar un breve tutorial para que aprendas a crear tu cuenta. ¡Comencemos de una vez! Mi nombre es Joaquín Moreno y desde 2014 en Betes en Español te enseño tips y herramientas para liberar tu economía usando Bitcoin, cripto y más. Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte al canal y si en este video aprendes algo nuevo, dejame un like acá abajo para hacérmelo saber. Si quieres aprender más sobre Bitcoin, cripto y más información sobre los cursos que ofrezco, te invito a visitar btcnespanol.com donde te podrás suscribir al newsletter y recibir una dosis semanal de conocimiento que seguramente te va a agregar valor. Comencemos con el punto número 1, su funcionamiento. Comenzamos por este punto porque para mí es muy importante que primero veas el alcance de estas herramientas, así puedes tomar una decisión informada. Una vez que creas la cuenta en Strike, que más adelante te voy a explicar cómo, tienes que conectar tu perfil con tu cuenta bancaria o tu tarjeta de débito en Estados Unidos. Esta conexión la hacen utilizando un servicio llamado Plaid, que le permite a Strike darte acceso a las cuentas bancarias de los bancos de Estados Unidos. Luego, tienes que cargar con dólares tu cuenta de Strike directamente desde tu banco o tu tarjeta de débito. A partir de ahí, puedes hacer varias cosas. Veamos algunos ejemplos. Primero, puedes enviar dólares a otro usuario en los Estados Unidos de la misma forma que lo haces utilizando Venmo, PayPal, Cash App, Cele y el envío es gratuito. También puedes enviar dólares a otro usuario de Strike en otro país o lo que se llama comúnmente hacer remesas, por ejemplo, desde Estados Unidos a El Salvador. A esto lo puedes hacer de tres formas. Puedes hacerlo utilizando un usuario que ya tiene su cuenta creada en Strike en el destino, como por ejemplo en El Salvador, o enviando un pago o una dirección de Lightning Network donde la comisión es muy pequeña. O también a una billetera de Bitcoin que soporte SegWit nativo, es decir, aquellas direcciones que empiezan con BC1. Por ejemplo, si envías 50 dólares a otro usuario que ya tiene una cuenta de Strike en El Salvador, la comisión es de 3 centavos por dólar, por lo que la persona en El Salvador recibe 49.97 dólares. Si el envío es de 20 dólares, la comisión es de solo un centavo de dólar. Recuerda de tener en cuenta esta comisión, porque si tienes que hacer un pago exacto, tienes que enviar un poco más del monto que tienes que pagar. Pero es muy, muy, muy poquito. Son apenas centavos de dólar. Y si en cambio de enviar Bitcoin a otro usuario te lo envías a ti mismo, ¡boom! Estás comprando Bitcoin con tu cuenta bancaria o tu tarjeta en Estados Unidos directamente utilizando Strike. Puedes comprar Bitcoins enviándolos a tu billetera que soporta Lightning Network, como por ejemplo Moon, Blue Wallet, Breeze, Phoenix, entre otras, creando el invoice en esa billetera y haciendo el pago desde la aplicación de Strike. O también utilizando una billetera que soporte Segwin nativo, cuyas direcciones empiezan con BC1. Para hacerlo, escaneas el código QR en tu billetera con la aplicación de Strike. Y en cuestión de segundos, se debitan los dólares de tu cuenta de Strike y se envían los Bitcoins a tu billetera de destino. Ya sea en la red de Lightning Network o en Bitcoin, según la opción que tú elijas. Esto se hace muy rápidamente porque Strike tiene acuerdos con diferentes exchanges que le permiten hacer este cambio de dólares a Bitcoin de una forma muy, muy rápida y sin costo para los usuarios. Así como puedes comprar, también puedes vender Bitcoins directamente desde la aplicación. Para esto, necesitas hacer el proceso al revés. Es decir, que desde tu billetera de Lightning Network o de soporte Segwin nativa, luego creas un invoice o la factura dentro de la aplicación de Strike y desde la aplicación de Lightning Network la escaneas y le envías el pago. Para que luego se depositen los dólares en tu cuenta de Strike. Como verás, más allá de ser una aplicación de pagos, es una aplicación con la que puedes comprar o vender Bitcoins sin necesidad de pasar por un exchange o casa de cambio. Y de forma casi instantánea, gracias a la utilización de la tecnología Lightning Network. Para que quede bien claro, Strike no es una billetera de autocustodia de Bitcoin ni nada de eso. No se guardan Bitcoins, por lo cual no se guarda ninguna frase de recuperación. Es una nueva solución al problema de la conexión entre el mundo fiat y el mundo Bitcoin. Segundo, veamos la historia. La aplicación de Strike está desarrollada por la empresa Zapp Solutions, que fue fundada por Jack Mallers y está basada en Chicago, en Estados Unidos. La beta pública fue anunciada el 2 de julio del 2020 y se publicó en la App Store el 10 de agosto del 2020. Veamos la disponibilidad. Al momento de grabar este video, está disponible solo en Estados Unidos y El Salvador. En Estados Unidos solamente se excluyen aquellos residentes de Hawaii y de Nueva York. Aunque su fundador anunció que tiene un acuerdo global con Bittrex, que es uno de los exchanges de cripto más grandes de la industria, para llegar a más de 200 países. Así que es muy probable que en los próximos meses esté disponible en tu país. En la descripción te dejo el link a la sección de ayuda donde explican cuáles son las regiones que soporta Strike. Así lo puedes chequear en el momento que estás viendo este video. 4. Veamos los límites. Si hablamos de los límites de depósito y de envío, está dividido según la cantidad de información que dejas en tu registro. Para aquellos que se registran con solo su email, nombre y número de teléfono, el límite máximo por cada depósito es de 100 dólares. Mientras que el monto total de depósitos por semana es de 1000 dólares. Y el pago máximo es de 100 dólares. Aquellos que agreguen más información, como la dirección, la fecha de nacimiento, fotos e identificación, el límite máximo de depósito aumenta a 1000 dólares. El límite de depósitos totales por semana se mantiene en 1000 dólares. Y el monto máximo por cada pago aumenta a 10.000 dólares. Estas limitaciones son debido a la regulación de antilavado de dinero que tienen las instituciones financieras. 5. Hablemos de las comisiones. Si hablamos de las comisiones, hay tres tipos de comisiones que tienes que tener en cuenta cuando utilizas Strike. Primero, son las transacciones de dólares entre usuarios de Strikes dentro del mismo país. Y como te comenté al principio, estas transacciones entre usuarios del mismo país son gratuitas. Segundo, son las transacciones on-chain o en la blockchain de Bitcoin que tienen un costo que está asociada a la carga de la red de Bitcoin y puede variar y que a su vez Strike no tiene ningún control sobre estas comisiones. Estas se aplican cuando utilizas las transacciones con las direcciones de Segwin nativa. Es decir, las que empiezan con BC1. Creo que en este punto hay algo para mejorar y sobre esto te voy a hablar más adelante. Tercero, son las comisiones que se pagan en la red de Lightning Network. Que es de algunos centavos de dólares, tal como te comenté al principio del video. Veamos el punto número 6 sobre la compra de Bitcoins. Para comprar Bitcoins, utilizando la aplicación de Strike, es necesario seguir los siguientes tres pasos. Primero, es necesario que tengas una billetera que soporte Lightning Network o la de Segwin nativa para que envíes los Bitcoins allí. Puedes utilizar billeteras como Moon Wallet, donde ya hice un tutorial, o Blue Wallet o Brands, o también Phoenix, entre otras billeteras. Segundo, tienes que crear el invoice o la dirección de destinos en una de esas billeteras, por el monto que quieras comprar. Tercero, con la aplicación de Strike, escanea y haz clic en enviar. Y listo. De una forma muy rápido, tus dólares se convirtieron en Bitcoins en tu billetera de destino. Siete, programa de referidos. Existe un programa de referidos en el que la persona a la cual tú refieres y tú, pueden ganar 5 dólares si utilizan un código determinado. Los dos comentarios que te quiero hacer es que solamente está habilitado para no residentes de los Estados Unidos. Y a su vez, cuando creas ese código, no expira y no cambia nada. Así que lo puedes usar todo el tiempo que quieras. Punto número 8, Cashback. Strike tiene el servicio de Cashback. Es decir, que si lo utilizas para comprar en determinados servicios online, vas a recibir una devolución entre un 5 y un 15% del monto que gastes en Bitcoins. Las tiendas que tienen asociadas para este momento son Crypto Cloaks, Bit Refill, Light Knight, Bitcoin Shirt, Citadel 21 y BTC Pins. Una vez que escaneas el código QR para hacer el pago en la tienda online, confirmas el monto y el Cashback se paga e inmediatamente te aparece el monto que te devolvió a tu billetera. El punto número 9 es la funcionalidad de tip o de propina. Esta funcionalidad te permite dejar una propina a un usuario en cualquier momento y en cualquier hora. Simplemente con la dirección web, por ejemplo, strike.me barra el nombre del usuario, accedes e introduces el monto y aparece el invoice o factura de Lightning Network que necesitas copiar para pegar en la billetera desde la cual quieres enviar los montos a ese usuario. El punto número 10 es cómo crear una cuenta. Desafortunadamente no soy residente ni de los Estados Unidos ni de El Salvador y no pude bajarme la aplicación. Aunque gracias a este video publicado en el canal de YouTube de Jack Mallers, el fundador de la compañía, se puede ver que tan solo en 44 segundos se puede crear una cuenta ingresando el email, luego el número de verificación, el username o el nombre de usuario, nombre y apellido, el número de teléfono y listo. Ya creas la cuenta dentro de Strike. Desventajas. Te quiero hacer algunos comentarios sobre la aplicación que creo que se pueden mejorar. Primero, no se puede elegir el costo de la transacción on-chain o en la blockchain de Bitcoin. Creo que es algo que en el futuro lo deberían agregar para que nosotros como usuarios tengamos más libertad de elegir lo que queremos pagar a la red y, consecuentemente, el tiempo en el cual la transacción va a ser procesada. Recuerda que cuanto menos pagues a la red, más tiempo se va a tardar. Como regla general, los fines de semana se pagan menos comisiones. Aunque hay una página para encontrar las comisiones que se están cobrando en tiempo real que te recomiendo que revises, que es la de Hocken Hoennicker. Y que te dejo el link en la descripción para que puedas acceder y ver las comisiones que se están cobrando en este momento. Segundo punto de mejora. Cuando creas tu cuenta en Strike, no hay un factor de doble autenticación como puede ser un PIN o Touch ID o Face ID. Creo que sería muy bueno que tuviera esta funcionalidad para evitar que alguien que encuentre tu teléfono tenga acceso directo a tu cuenta de Strike y retire todos tus fondos sin que te des cuenta. ¿Qué opinas de Strike? ¿Te gustaría que lo habiliten en tu país? Déjame tu comentario acá abajo. Y si en este video aprendiste algo nuevo, recuerda de dejarme un like. En el video de aquí arriba, vas a ver la playlist de las billeteras Lightning Network que he hecho hasta el momento. Y aquí abajo la playlist con los videos que he hecho de varios otros tipos de billeteras que te pueden servir para seguir en tu proceso de aprendizaje. Nos vemos en el próximo video.